El galardón del sello de calidad sanitaria es una garantía que de quien lo obtenga está brindando un servicio de agua potable de calidad, así lo destacó Luis Carlos Barrantes, coordinador de este programa. En la zona sur premiaron unas 45 instituciones entre acueductos, asadas, hospitales, empresas y demás. En la región Brunca tenemos asadas, tenemos las oficinas del AIA, tenemos 6 o 7 oficinas cantonales en la región Brunca. De asadas tenemos aproximadamente 35 asadas que están dentro del programa, las cuales un 90% obtuvo el galardón y este hospital es el único del área que está no solamente inscrito, sino que gana también este año galardón. ¿Cuántas en total fueron galardonadas? ¿Cuántas en total? 520, 520 entes operadores a nivel nacional y de la región Brunca, estamos hablando de como 45 entes operadores, acuérdense que son no solamente centros de salud, sino asadas, centros operadores, restaurantes, hoteles y edificios. Destacó por ejemplo al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, que logró la bandera celeste con 7 estrellas, siendo el único centro médico en la región. Pero hay que recordar algo, verdad, que las instituciones, ya sea la AIA, las municipalidades o las asadas, entregan un agua de calidad hasta la entrada de la casa. De ahí para adentro, los usuarios del agua deben de cuidar sus instalaciones para que esa agua que está potable afuera, también tenga, sea potable dentro de la casa, o dentro del hospital en este caso. Nosotros hablamos de calidad de agua, en un hospital, un centro hospitalario, un centro de salud, no podemos dar salud si no tenemos un agua de calidad. Por ahí empieza la salud, verdad, por la calidad del agua que se tiene dentro de los hospitales y que la gente tiene que estar tranquila para que así sea. Los coordinadores esperan que cada día más instituciones y organizaciones reciban este galardón. ¡Gracias!